2 ajos, cebolla y chile dulce esto es lo que le pusimos, vamos a hacer unos macarrones con salsa roja le vamos a poner lo que es así este atún pero es de pechuga de pollo vamos a ponerle, ahorita estamos abriendo lo que es el chile y la cebolla y lo que es el ajo vamos a ponerle los macarrones, ya están escurridos, ya están lavados también y cocido lo vamos a meñar miren, como no he estado amigos, aquí Margot la hará saludándolos a ustedes también con otro nuevo video, miren aquí, haciendo macarrones macarrones, miren esto lo vamos a hacer en crema, lo vamos a hacer con salsa roja miren aquí estamos meñando los macarrones saluditos, saluditos a todos mis suscriptores y a los que están viendo los videos saluditos, saluditos allí, bendiciones para todos y aquí miren, haciendo esta comida bien fácil y deliciosa para hacer bueno, aquí ya tenemos lo que es el atún ya sacado de pechuguita de pollo vamos a ponérselo bueno, también ya lo habíamos escurrido, miren le pusimos hojitas de laurel para que agarre su sabor y lo vamos a meñar le vamos a poner un consomé de pollo tú le puedes poner el consomé que tú tengas le voy a poner este yo, miren ahí dice de pollo, ok vamos a ponérselo para sentirle el olorcito y el saborcito de El Salvador miren, porque este consomé es el que yo ocupaba yo allá bueno, vamos a volver a meñarlo y le vamos a poner lo que es la salsa roja miren vamos a bien hubiera sofreído la pechuguita de pollo pero como acuérdense de que aquí todavía lo vamos a dejar bastante como unos 15 minutos para que esté y vamos a ver si le ponemos lo que es la salsa miren, se estarán preguntando ustedes que es esto, verdad este es queso le vamos a poner queso ahorita que se están cociendo vamos a poner más queso miren quesito, quesito, miren esto va a quedar delicioso, amigos, miren rico rico y delicioso, miren lo vamos a dejar a que se termine de cocer con pechuguita de pollo bueno y lo vamos a tapar así, así mero miren así que saluditos, saluditos a los de Guatemala México también a esas personas hermosas y y en todo el mundo miren porque esto en las redes sociales pues esto se va a todo saluditos a esas personas que pues están pendientes en mi video que miran gracias suscríbanse al canal de Margolara los invito aquí a la cocina también esta cocina es parte de ustedes también para que miren hagan macarrones muchachos por Dios así es que delicioso ok bueno amigos lo que vamos a hacer ahorita vamos a servir miren miren como quedó de rico o sea que ahorita tiene ahorita no vamos a comer tortilla lo que vamos a comer es esto miren rico y delicioso amigos miren fácil para hacer y esto ha sido por ahora que se ha traído suscríbanse amigos los invito aquí Margolara hasta el próximo video si Dios quiere no se les olvide si les gustó miren fácil y delicioso hasta el próximo video muy pronto otra vez ¿está rica la comida? sí ¿lica? sí como esto tiene este queso ¿verdad? miren vieron ustedes que le puse queso pechuguita de pollo aquí va la pechuguita de pollo miren miren está la pechuga de pollo vamos a ver está rico amigo así es que nos quedamos con este videíto bendiciones para todos ¿verdad? hasta el próximo amigo si Dios quiere bye